Puntos que vamos a revisar básicamente son cuatro puntos, ¿no? Pero igual que en la charla anterior, después de cada tema vamos a revisar algunas preguntas de años anteriores. Empezamos con esta primera parte de introducción que es un vistazo general de en qué consiste la estadística. Cuando nosotros queremos hacer una investigación, usualmente tenemos una población blanco. Pero esta población blanco es demasiado grande, entonces no tenemos los suficientes recursos, el suficiente tiempo para poder hacer el estudio en toda la población. Por eso es que vamos a seleccionar una muestra de esta población. Y la selección de esta muestra debe de tener ciertas características. Esas características son establecidas por la teoría del muestreo. Una vez que he seleccionado la muestra, en los sujetos o los elementos de la muestra voy a medir las variables que a mí me interesan. El peso, la edad, el sexo, etc. Entonces, este proceso de recolección de información, de procesamiento de estos datos, de análisis de los datos y de información que se genera, de todo este proceso se encarga la estadística descriptiva. Obviamente, al hacer el procesamiento de los datos, vamos a hacer un análisis inicial y vamos a estimar algunas medidas descriptivas, que lo vamos a ver más adelante, que básicamente son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Y esos datos, obviamente, tenemos que presentarlos. Y usualmente se presentan a través de tablas y gráficos. De todo esto se encarga la estadística descriptiva. Sin embargo, el objetivo final del estudio no es estimar las medidas a partir de la muestra. Ese no es el objetivo final. Cuando nosotros estimamos medidas de resumen a partir de esta muestra, por ejemplo, la edad promedio, las deviaciones estándar de la edad, la proporción de mujeres, etc. A eso le llamamos nosotros estadísticos. Cualquier medida de resumen que obtenemos a partir de la muestra, en general, se le llama estadístico. El objetivo final no es estimar estos estadísticos, sino que a partir de estos estadísticos que uno estima en la muestra, vamos a tratar de extrapolar los datos hacia la población. ¿Para qué? Para poder estimar los parámetros en la población. Esto lo hacemos a través de la estadística inferencial. Entonces, cualquier medida que nosotros vamos a tomar o vamos a estimar a partir de la muestra, en general, se le llama estadístico. Y cualquier medida de resumen que nosotros obtenemos en la población, en general, se le llama parámetros. Para diferenciar estadísticos de parámetros. Cuando nosotros hacemos esta extrapolación de la muestra hacia la población, o cuando utilizamos los estadísticos de la muestra para poder estimar los parámetros en la población, le decía, lo hacemos utilizando técnicas de estadística inferencial. Esta extrapolación de los datos lo podemos hacer utilizando dos técnicas. La técnica más recomendable es utilizar los intervalos de confianza. Sin embargo, es la técnica menos utilizada. Cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos una muestra, en este ejemplo son 800 sujetos, y lo que vamos a hacer es estimar qué proporción de estos sujetos son diabéticos. En este ejemplo, de los 800 sujetos seleccionados selectoramente a partir de la población, hay 40, es decir, el 5% son diabéticos. Este es un estadístico. Es una proporción. La proporción de sujetos que son diabéticos. Es un estadístico porque lo hemos estimado a partir de la muestra. Pero le decía, a partir del estadístico, nosotros debemos de tratar de extrapolar los datos hacia la población. En realidad, lo que a mí me interesa determinar es cuál es la proporción de diabéticos, no de la muestra, sino de la población. Es decir, necesito estimar el parámetro en la población. Y una de las técnicas es justamente utilizando los intervalos de confianza. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer, que al hacer la extrapolación de los datos utilizando los intervalos de confianza, con un intervalo de confianza de 95%, los valores que yo espero, o el valor de parámetro que yo espero, está en este intervalo, entre 4.5 y 5.5%. Utilizando este dato, que es un dato puntual, yo estimo los intervalos de confianza, y al estimar los intervalos de confianza, estoy estimando el parámetro en la población. Miren que el parámetro en la población no es un valor puntual. El parámetro en la población, cuando lo estimamos, es un rango de valores. Entre estos valores, entre 4.5 y 5.5%, yo sé que en este rango de valores se va a encontrar el verdadero parámetro de la población. ¿Con qué probabilidad? Con una probabilidad de 95%. Entonces, esa es la forma como nosotros estimamos los parámetros en la población. Cuando nosotros vemos, ahora creo que cada dos semanas salen las encuestas de opiniones, nos dan un valor puntual, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, el 70% de la población está en desacuerdo con la gestión del Congreso. Ese 70% es lo que ellos han obtenido en la muestra que se ha seleccionado. Pero ese es el valor puntual. Si yo quiero saber qué es lo que opina la población peruana, porque es una muestra tomada a nivel nacional, ese parámetro en la población, yo no lo puedo estimar de manera puntual. Lo estimo a través de un intervalo de confianza. Y todas esas encuestas tienen un margen de error. Siempre le dicen más o menos 2%, más o menos 2.5%. Ese margen de error me va a permitir estimar este intervalo de confianza. Este intervalo de confianza usualmente con un 95%, un intervalo de confianza de 95%. Y cuando yo hago esta estimación del parámetro partido de los estadísticos, dado que estoy utilizando una muestra, una muestra de la n cantidad de muestras que yo podría seleccionar de la población, entonces yo puedo cometer errores. Esos errores que se cometen al tratar de estimar un parámetro en la población utilizando un estadístico de la muestra, se lo conoce con el nombre del error estándar. El error estándar es el error que cometemos al tratar de estimar un parámetro en la población utilizando un estadístico de la muestra. La otra técnica que podemos utilizar, esta es la técnica de los intervalos de confianza. La otra técnica para hacer esta misma extrapolación es realizando las famosas pruebas de hipótesis. Cada vez que nosotros realizamos una prueba de hipótesis, lo que estamos haciendo es extrapolar los datos de la muestra para poder estimar el parámetro en la población. Y cuando nosotros utilizamos las famosas pruebas de hipótesis, nosotros también podemos cometer errores, dado que estamos trabajando con muestras. Los errores que nosotros podemos cometer al estimar un parámetro de la población utilizando los estadísticos, a través de la técnica de la prueba de hipótesis, esos errores se los conocen con los nombres, los nombres de error tipo 1 y error tipo 2, o error alfa y error beta. Esta es la definición conceptual de ambos errores. El error tipo 1 es la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Y el error tipo 2 o beta es la decisión de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Esta definición que nosotros las encontramos cuando googleamos y vamos a encontrar n cantidad de páginas con estas definiciones, muchas veces estas definiciones nos parecen un poco abstractas. Y el problema es que no especificamos dónde rechazamos la hipótesis nula y dónde la hipótesis nula es verdadera. Lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos la parte de la estimación de los errores utilizando estas pruebas de hipótesis. Cuando nosotros seleccionamos una muestra a partir de la población vamos a calcular un tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra teórico es una muestra calculada. Pero cuando ejecutamos el estudio obviamente usualmente no alcanzamos el número que hemos calculado. Entonces vamos a tener dos tamaños de muestras. Una muestra calculada y una muestra obtenida al ejecutar el estudio. Y así mismo cuando nosotros medimos las variables en la muestra vamos a tener dos valores. Un valor real el valor verdadero de la variable que estamos midiendo. Por ejemplo si estamos midiendo la glicemia y el valor de un sujeto es el valor verdadero es 100 miligramos ese es el valor real del sujeto. Pero nosotros medimos esa variable utilizando las diferentes técnicas para medir la glicemia y vamos a tener un valor observado. El valor observado es el valor que nosotros vamos a obtener al medir la variable con una tierra reactiva utilizando que se yo cualquiera de las técnicas para medir la glicemia. Entonces este valor observado usualmente es diferente de este valor real. ¿Por qué es importante tener este concepto de un valor real un valor verdadero y un valor observado un valor medido cuando estamos midiendo la variable? Por lo siguiente hay un concepto que también a veces no nos es muy es un concepto muy abstracto el concepto de validez interna de un estudio. El concepto teórico de la validez interna lo he colocado aquí ¿no? Dice es el grado en que los resultados del estudio son válidos para los sujetos enrolados en el estudio. Esta definición no es muy comprensible pero en realidad ¿cuándo decimos que un estudio tiene validez interna? Decimos que un estudio tiene validez interna cuando las mediciones de las variables están libres de errores o de sesgos. ¿Qué significa esto? Cuando el valor observado el valor medido es igual o es muy cercano al verdadero valor. Cuando nosotros medimos las variables con precisión con exactitud controlamos los errores para medir la variable entonces este valor observado va a ser muy similar al valor real. En ese caso decimos que el estudio tiene validez interna. Entonces ¿se entiende mejor el concepto de validez interna? Aquí lo he resaltado. cuando decimos que las mediciones de las variables en el estudio están libres de errores o libres de sesgos. Y hay otro concepto que también es importante cuando realizamos investigación que es el concepto de validez externa. ¿Qué cosa es la validez externa? Teóricamente o la definición conceptual dice que es el grado en que los resultados del estudio son válidos para los sujetos que no han formado parte del estudio. Cuando nosotros extrapolamos los datos hacia la población estos sujetos obviamente no han participado en el estudio pero esta extrapolación es válida a partir de los datos tomados de esta muestra. ¿Y cuándo decimos que el estudio tiene validez externa? Es decir los valores que nosotros hemos obtenido en la muestra son válidos para poder extrapolarlo hacia la población. cuando el estudio tiene validez externa y decimos que el estudio tiene validez externa cuando esta muestra es representativa de esta población. Cuando la muestra es representativa de la población entonces decimos que el estudio tiene validez externa. Pero para que un estudio tenga validez externa primero tenemos que garantizar que el estudio tenga validez interna. porque si la muestra es representativa de la población pero la medición de las variables hay mucha diferencia entre valor observado y el valor real es decir estamos cometiendo errores al medir las variables este estudio no va a tener validez interna. Si no tiene validez interna entonces menos va a tener validez externa. El requisito fundamental es que los estudios primero tienen que garantizar que tenga validez interna. Si tiene validez interna entonces evaluamos si el estudio tiene o no validez externa. Entonces cuando nosotros leemos un artículo científico tenemos que evaluar si el estudio tiene o no errores al momento de ejecutarlo. Y después tenemos que evaluar si el estudio tiene o no validez externa. Es decir si la muestra del estudio es o no representativa de la población. Todos los estudios tienen que describir cuando se publica los errores que ha podido tener el estudio y cómo los han controlado. Y si la muestra es una muestra seleccionada aleatoriamente me tienen que decir cómo seleccionaron esa muestra aleatoriamente para evaluar si esa muestra es o no representativa de la población. Muy bien. Entonces lo que vamos a revisar básicamente son las dos grandes partes de la biostadística. la estadística descriptiva que se encarga de todo este proceso de recolección de procesamiento de análisis de los datos. Y finalmente después en los últimos minutos vamos a ver la parte de la estadística inferencial. Cómo extrapolamos los datos de la muestra hacia la población utilizando fundamentalmente las pruebas de hipótesis que a pesar de que no son las más recomendables son las más utilizadas. Entonces veamos la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva es fundamental primero definir qué cosa es una variable y cuáles son las escalas de medición de esas variables que vamos a medir con la mayor precisión y exactitud posible. Una variable como su número lo dice es una característica o cualidad que puede cambiar que puede adoptar diferentes valores y además debe de poder medirse u observarse. Cuando una variable una variable no varía deja de ser variable y se convierte en una constante. Entonces la característica de una variable su nombre lo dice tiene que variar tiene que cambiar y las variables se pueden clasificar de muchas formas. Nosotros vamos a revisar básicamente dos formas de medición de las variables. Desde un punto de vista metodológico las variables se pueden clasificar en variables independientes y variables dependientes. Teóricamente la variable independiente es aquella variable que el investigador introduce aquella variable que el investigador manipula y la variable dependiente es aquella variable que el investigador solamente se encarga de observar de medir los cambios que se producen en esta variable como consecuencia de las variables independientes. Esa es la definición teórica de una variable independiente y una variable dependiente. Pero en términos prácticos no nos ayuda mucho esta definición. En términos prácticos ¿cuál sería la variable independiente? La variable independiente en términos prácticos son los factores de riesgo o son las exposiciones. La variable independiente en los estudios en los ensayos clínicos controlados es la intervención la intervención que nosotros estamos realizando a los sujetos esa es la variable independiente y la variable independiente se diferencia de la variable dependiente porque siempre hay una secuencia en el tiempo la variable independiente siempre tiene que presentarse antes de la variable dependiente mientras que la variable dependiente vendría a ser el efecto el efecto la enfermedad la que se va a presentar después de la variable independiente o la variable que es consecuencia de la variable independiente ¿no? esta es la forma práctica de cómo diferenciar una variable independiente de una variable dependiente veamos algunos ejemplos la infección por virus de papiloma humano y el cáncer de cuello uterino en esta oración ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? la infección por VPH es la variable dependiente o la variable independiente habíamos dicho que la variable independiente es el factor de riesgo es la exposición es la que se presenta antes la infección por VPH es la exposición ese factor de riesgo es la que se va a presentar antes de la segunda variable que es el cáncer de cuello uterino aquí hay una secuencia en el tiempo primero es la exposición y después la enfermedad la exposición por factor de riesgo vendría a ser la variable independiente y la enfermedad el efecto la causa de o perdón el efecto de vendría a ser la variable dependiente segundo ejemplo la microcefalia y la infección por virus Zika en el primer trimestre del embarazo en esta oración ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? tenemos dos variables una que es la microcefalia y la otra variable que es la infección por virus Zika ¿cuál de la dos es la variable independiente o la variable dependiente? la microcefalia vendría a ser la enfermedad ¿no es cierto? es la enfermedad es el efecto es la consecuencia de la infección por virus Zika por lo tanto la microcefalia vendría a ser la variable dependiente la infección por virus Zika es la exposición es el factor de riesgo es la que se va va a presentar antes de el efecto de la enfermedad entonces la infección por virus Zika vendría a ser la variable independiente y un último ejemplo entre la talla y el peso de las personas ¿cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? entonces aquí la secuencia temporal no es muy clara entonces aquí lo que tenemos que evaluar es tenemos que evaluarla de la siguiente manera supongamos supongamos que la talla sea la variable dependiente entonces la pregunta es ¿la talla de las personas depende del peso? la talla de las personas no depende del peso supongamos ahora que la variable dependiente sea el peso si la variable dependiente es el peso entonces la pregunta es ¿el peso de las personas depende de la talla? El peso de las personas sí depende de la talla, pero la talla no depende del peso. Entonces, la variable independiente es la talla, la variable dependiente es el peso. El peso de las personas depende de la talla. Desde un punto de vista estadístico, las variables se clasifican en dos grandes grupos. Las variables cualitativas, que se caracterizan simplemente porque describimos alguna característica, pero no le podemos asignar números. Las variables cualitativas se dividen en dos grandes grupos. Las variables cualitativas nominales, las cuales solamente describimos las características, y las variables cualitativas ordinales, en las cuales, además de describir la característica, podemos establecer una secuencia, un orden, una jerarquía. Las variables nominales se dividen a su vez en dos grupos. Variables nominales dicotómicas, aquellas que solamente tienen dos grupos o dos subgrupos. Por ejemplo, el sexo masculino, femenino. La enfermedad, está enfermo o está sano. Está vivo o está muerto. Son variables nominales dicotómicas. Y las variables nominales politómicas, son aquellas que tienen más de dos categorías, o más de dos subgrupos. Por ejemplo, el estado civil, soltero, viudo, casado, divorciado. El color de los ojos, negros, marrones, celestes, verde. Son variables cualitativas nominales y además politómicas, porque tienen más de dos subcategorías o subgrupos. Y el otro gran grupo de variables son las variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas también se dividen en dos grupos. Las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Vamos a ver más adelante las diferencias entre estos dos grupos. Las variables cualitativas, ya les había comentado, solamente podemos describir sus características, sus atributos. Y se dividen en dos grupos, las nominales y las ordinales que habíamos comentado. Son las variables cualitativas. Las variables cuantitativas son numéricas. Habíamos dicho, se dividen también en dos grandes grupos. Las cuantitativas discretas. ¿Cómo diferenciamos las cuantitativas discretas de las cuantitativas continuas? En términos prácticos, las variables cuantitativas discretas solo aceptan valores enteros. Algunos le llaman variables de conteo. No aceptan fracciones. Por ejemplo, el número de hijos. Nadie tiene un hijo y medio. El número de parejas sexuales. El número de veces que se casa una persona. Solamente aceptan números enteros. El número de embarazo de una mujer. Ahí no hay fracciones. Solamente aceptan números enteros. Esa es una variable cuantitativa discreta. A uno le llaman variables de conteo. Se pueden contar y además tienen valores finitos. Mientras que las variables cuantitativas continuas son aquellas variables, en términos prácticos, que sí aceptan fracciones. O aquellas variables en las cuales, entre dos valores, es posible un número infinito de valores intermedios. Ejemplo, la edad, la talla, la presión intraocular. Son variables cuantitativas continuas. Estos dos grupos de variables, cualitativas y cuantitativas, es la forma como clasificamos las variables. Pero cuando nosotros queremos medir la variable, necesitamos utilizar una escala de medición de esa variable. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las escalas que utilizamos para medir esas variables. Para las variables cualitativas, tenemos dos escalas de medición. Que tienen el mismo nombre de las variables cualitativas. Las variables cualitativas nominales, su escala de medición es nominal. Y para las variables cualitativas ordinales, su escala de medición es la escala ordinal. Aquí no hay problema para las variables cualitativas. El mismo nombre que tiene la variable, o la escala de medición que tiene la variable, es el mismo nombre de la variable cualitativa. Escala nominal y escala ordinal. Y su definición es exactamente igual a la definición que hemos visto del tipo de variable. La escala nominal establece categorías distintivas sin un orden específico. Y la escala ordinal establece categorías con dos o más niveles con un orden establecido. Un orden, una jerarquía, una secuencia. Estas son las dos escalas, las dos primeras escalas que utilizamos para medir variables. En este caso, para las variables cualitativas. Las variables cuantitativas también tienen dos escalas para hacer la medición. La escala de intervalo o de distancia y la escala de razón o proporcional. ¿En qué se diferencian estas escalas? Que en la escala de intervalo o de distancia, su característica más importante es que la distancia o el valor entre una y otra unidad siempre es la misma. Esta característica, que es la más importante de esta escala, le da el nombre a la escala. Escala de intervalo o de distancia. Pero además, en la escala de intervalo o de distancia, el cero no es absoluto. Es un cero totalmente arbitrario. Acepta valores negativos. Y lo que le decía, ¿no? La característica más importante, permite determinar intervalos o distancias. Por ejemplo, la nota de un examen. Es un ejemplo de una variable cuantitativa medido en esta escala. Escala de intervalo. Escala de razón o proporcional. La característica más importante de esta escala de razón o proporcional, es que permite estimar razones o proporciones. Esta característica más importante, le da el nombre a la escala. Pero además, la escala de razón o proporcional, en esta escala, el cero es absoluto. Aquí el cero es arbitrario. No acepta valores negativos. Y la característica más importante, ¿no? Se pueden estimar razones o proporciones. Por ejemplo, el número de hijos. Vamos a ver cómo diferenciamos estas dos variables. Por ejemplo, la nota de un examen. Un alumno que se saca cero en un examen, ese cero es una escala, o es un cero que no es absoluto. Es arbitrario. Un alumno que se saca cero no quiere decir que no tenga conocimiento. Si le damos puntaje negativo a las preguntas incorrectas, es posible que tenga algunos alumnos que saquen nota negativa. Acepta valores negativos. Y solamente podemos determinar intervalos o distancias entre las notas. Un alumno que se saca cinco, otro que se saca diez, otro que se saca quince. La distancia es de cinco puntos. Solamente podemos establecer intervalos o distancias. En cambio, en la escala de razón o proporcional, por ejemplo, el número de hijos. ¿Por qué es una escala de razón o proporcional? Primero, porque el cero es absoluto. Una persona que tiene cero hijos es porque no tiene hijos. Aquí, un alumno que se saca cero de nota, no quiere decir que no tenga conocimiento. Es arbitrario. No acepta valores negativos. No hay personas que tengan menos uno o menos dos hijos, menos un aborto, menos tres veces que se ha casado. Eso no es posible. Acá, en esta escala, sí es posible. Y aquí yo puedo estimar razones o proporciones. Por ejemplo, una persona que tiene ocho hijos y otra que tiene cuatro hijos, yo puedo concluir que la primera persona tiene el doble de número de hijos que la primera. Pero un alumno que se saca veinte y otro que se saca cinco, yo no puedo concluir que el alumno que se sacó veinte tiene cuatro veces más conocimiento que el alumno que se sacó cinco. No lo puedo hacer. No se puede establecer razones y proporciones con esta escala. En cambio, con la de ella sí. Además, además, estas escalas que le he colocado con números, es una escala que se caracteriza por lo siguiente. La escala que le sigue a la más inferior, la escala nominal, le sigue la escala ordinal. La escala ordinal, o la escala que le sigue a la inferior, tiene todas las características de la escala anterior. Pero tiene además una característica adicional, que es la diferencia de la escala anterior. Por ejemplo, en la escala nominal se establece en categoría distintiva, sin un orden. Pero en la escala ordinal también, tiene todas las características de esta escala. También se establece en categorías, pero aquí sí se puede establecer un orden. Esa es la diferencia. Y de ahí también viene el nombre de escala ordinal. La siguiente escala, la escala de intervalo de distancia, cumple con todas las características de las escalas anteriores. Establece un orden jerárquico, como la escala ordinal. Pero tiene una característica adicional que la diferencia, que es justamente que la distancia es similar entre un valor y otro. Y la última escala, de razón o proporcional, tiene todas las características de la escala anterior. Pero además, hay una característica adicional, miren, que también permite establecer distancias entre un valor y otro. Pero la diferencia es que aquí se puede determinar o se puede estimar a razones o proporciones. Además, nosotros podemos transformar la escala de medición. Por ejemplo, nosotros tenemos una variable, la variable edad. La variable edad está medida, es una variable de tipo cuantitativa, cuantitativa continua, y está medida en escala de razón o proporcional. Pero esta variable, cuando yo quiero presentarla, la tengo que transformar. Porque si no, si yo tengo 500 sujetos en el estudio, tendría, pues, las 500 edades de los sujetos. Y esa no es la forma correcta de presentarla. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a formar grupos de edad. Al formar grupos de edad, lo que estoy haciendo es transformar esta variable original, que está medida en escala de razón o proporcional, la estoy transformando a una escala ordinal. Y cualquier variable cuantitativa, medida en escala de intervalo o de razón, cuando yo quiero presentarla, usualmente tengo que transformar la escala de medición. La glicemia, por ejemplo, 500 sujetos que han rolado en el estudio. A nadie se le ocurriría presentar los valores de las 500 glicemias. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es transformar la escala original, que es escala de razón o proporcional, a una escala ordinal, usualmente. Entonces, los 500 sujetos los voy a clasificar. Hipoglicémicos, normoglicémicos, pre-diabéticos y diabéticos. Siempre que nosotros hacemos transformación de la escala de medición de una variable, siempre es en un solo sentido, desde la escala superior a una escala inferior. Pero no se puede hacer lo contrario. No se puede transformar una escala inferior a otra escala superior. Preguntas. Una característica observable y medible que toma diferentes valores según el elemento muestral estudiado es. Y tenemos las alternativas. Descartamos dos conceptos que ya hemos visto. El concepto de estadístico, que es una medida de resumen de la muestra, y el concepto de parámetro, que es una medida de resumen, pero obtenido en la población. No podría ser un dato, porque el dato es el valor que nosotros obtenemos al medir una variable. ¿Ok? Entonces, el concepto de la pregunta que me están dando, es el concepto de una variable. Característica observable y medible que toma diferentes valores. Si al medir la presión arterial se clasifica a los pacientes como normotensos, hipertensos o hipotensos, se ha empleado una escala de medición. Miren, cuidado, que la variable no se transforma. Lo que se transforma es la escala de medición de la variable. ¿No? Entonces, aquí han utilizado, dado que hay una secuencia, un orden, es una variable de tipo ordinal, es una escala de tipo ordinal, normotensos, hipotensos o hipotensos. La principal característica de la escala de intervalo es, el nombre de la variable nos dice cuál es la característica más importante de, el nombre de la escala de medición, perdón, me permite identificar cuál es la característica más importante del escalo. La escala de intervalo o de distancia se caracteriza, porque podemos estimar, o los intervalos de la distancia son similares de un valor a otro. ¿No? Entonces, la respuesta es la alternativa B, ¿no? Establecer distancias constantes entre los valores. ¿No? Esa es la característica más importante. Bien. Cuando nosotros hacemos el análisis inicial de los datos, podemos presentar estos datos. Y para presentarlos, podemos utilizar varias estrategias. Primero, podemos utilizar una tabla. Podemos utilizar una tabla. Podemos utilizar un gráfico. Y en algunos casos, nosotros podemos describir simplemente el estadístico que hemos estimado. ¿Cuál es la media? ¿Cuál es la división estándar? Etcétera. Simplemente lo describimos. Pero cuando nosotros utilizamos tablas y gráficos, debemos de tener en consideración algunas cosas. Pero estas son las tres formas como podemos presentar nuestros datos. Si queremos utilizar una tabla, ¿qué debemos de tener presente? Primero, que la tabla deben de estar numeradas. El número me va a permitir ubicar en qué parte del documento se debe ubicar la tabla. El título debe de responder a estas cuatro preguntas básicas. ¿Qué es lo que estoy mostrando? ¿Cómo lo estoy mostrando? ¿Dónde he colectado los datos? ¿Y cuándo he colectado los datos? Luego viene el encabezado. El encabezado vendría a ser la primera fila de la tabla, la fila superior. La columna matriz, el talón o concepto. El encabezado es la primera fila. La columna matriz es la primera columna de la izquierda. Y esta es una de las partes más importantes de la tabla, ¿no? Porque en esta columna, en esta primera columna de la izquierda, voy a colocar las variables y las subcategorías de las variables. Por ejemplo, si la variable es sexo, voy a colocar ahí masculino y femenino. Luego viene el cuerpo. Obviamente es la parte más importante de la tabla. Aquí vamos a colocar las frecuencias de las variables que quiero mostrar. Frecuencias absolutas o frecuencias relativas. Notas de pie o notas aclaratorias o explicativas. Lo debemos colocar siempre en cuanto hemos utilizado algún símbolo. Debemos explicar qué significa ese símbolo. O si hemos utilizado un acrónimo que no es de uso muy frecuente, debemos explicar qué significa el acrónimo. Y siempre, si es que hemos colectado datos de una fuente secundaria, debemos de colocar de dónde hemos tomado esos datos. Esquemáticamente, esta sería una tabla, el número de la tabla, el título, la primera fila, en esta primera fila, va el encabezado, la primera columna de la izquierda, esta vendría a ser la columna matriz, el talón o concepto. Aquí, como les decía, colocamos la variable sexo, masculino, femenino. Estado civil, soltero, viudo, casado, divorciado. Y en el cuerpo vamos a colocar las frecuencias. ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Frecuencia absoluta. O, si queremos colocar frecuencia relativa, ¿qué porcentajes son hombres? ¿Qué porcentajes son mujeres? Eso lo colocamos en el cuerpo. Al pie de la tabla vamos a colocar las notas explicativas y, si son datos secundarios, colocar la fuente de dónde hemos colectado esos datos. Esto de manera esquemática, como debemos de presentar una tabla. Las tablas estadísticas, algunos le llaman cuadros estadísticos, se clasifican de acuerdo al número de variables que estamos presentando. Si presentamos una sola variable en la tabla, es una tabla de una entrada. Si estamos colocando o estamos presentando dos variables en la tabla, será una tabla de dos entradas. Y si estamos presentando tres o más variables, es una tabla compleja. Pregunta. ¿Un cuadro o tabla estadística de doble entrada se caracteriza por presentado? Si es de doble entrada, estamos presentando dos variables. Si es de una sola entrada, una sola variable. Ok. Sobre los gráficos. Elaborar una tabla no es muy compleja. Sin embargo, cuando queremos presentar nuestros datos, utilizando un gráfico, debemos tener presente lo siguiente. ¿Cómo selecciono los gráficos? O el gráfico que voy a utilizar para presentar mis datos. La selección de los gráficos va a depender del tipo de variable que voy a presentar. Si la variable que voy a presentar es cualitativa, el sexo está enfermo, no está enfermo, diabético, no diabético, etc. Si la variable es cualitativa, los gráficos que podría utilizar son gráficos de barra, circular, diagrama de pareto o pictograma. No hay otra opción, solamente estas cuatro opciones. Y de las cuatro, la más utilizada de lejos es el gráfico de barras. En cambio, cuando tenga una variable cuantitativa, va a depender también del tipo de variable cuantitativa. Si es una variable cuantitativa discreta, aquellas que no aceptan fracciones, número de hijos, número de abortos, por ejemplo, ¿qué gráficos puedo utilizar? Los mismos gráficos que puedo utilizar para una variable cualitativa. Son exactamente los mismos gráficos para variables cuantitativas discretas, las que no aceptan fracciones, las que solamente aceptan números enteros. Pero, cuando tengo una variable cuantitativa continua, la opción que yo tengo para poder utilizar gráficos es mucho más amplia. Aquí está, o podría utilizar, el histograma, el polígono de frecuencia, los gráficos semilogarítmicos, los de tendencia, los tallos y hojas, el boxplock, el scatterplock o gráficos de dispersión. Puedo utilizar cualquiera de estos gráficos, va a depender de lo que yo quiera presentar. Bueno, estos son ejemplos de algunos gráficos. Todos hemos utilizado en algún momento un gráfico de barra, un gráfico de sectores o un PAI, un gráfico de pareto. De repente no lo hemos utilizado mucho, pero se usa bastante en el área de gestión. Y, teóricamente, podría utilizar también un pictograma. Sin embargo, yo tengo 25 años de epidemiólogo, nunca he utilizado un pictograma. Tampoco he visto un artículo publicado, un artículo científico publicado, en el cual han utilizado un pictograma. Teóricamente, sí lo puedo utilizar. Sin embargo, en la práctica, casi nunca se utiliza. En cambio, para variables cuantitativas continuas, miren que estos son los gráficos para variables cualitativas o cuantitativas discretas. Son los mismos gráficos. Para las cuantitativas continuas, el gráfico más utilizado de lejos es el histograma. También podríamos utilizar un polígono de frecuencia, un gráfico de ojiva o un gráfico de tendencia. Estos son los gráficos usualmente utilizados para presentar una variable cuantitativa continua. Sin embargo, hay un par de gráficos adicionales que también podemos utilizar. Lo podemos utilizar para presentar nuestros datos, pero también lo podemos utilizar con mucho más frecuencia cuando estamos haciendo el análisis preliminar de nuestros datos. El diagrama de cajas de 2K, boxplock o gráfico de cajas y bigotes. Este gráfico se construye utilizando cinco datos. Utilizamos los valores mínimos y máximos, dos datos, y los valores de los cuartiles o los percentiles. Los cuartiles, cuartil 1, 2 y 3, o percentil 25, percentil 50 y percentil 75. Esos son los cinco valores. ¿Y cómo se lee este gráfico? En cada uno de los bigotes, debo de tener aproximadamente el 25% de los datos. Y en la caja central, está dividido en dos. En cada uno de los lados de la caja central, debo de tener aproximadamente 25% de los datos. Esta es la forma como se lee este gráfico. Y si este gráfico es simétrico, como lo vemos aquí, lo que nos está diciendo es que la distribución de los datos tiene una distribución normal. Cuando este gráfico es asimétrico, una de las cajas es más ancha que otra, o uno de los bigotes es más corto o más largo que el otro, es un gráfico asimétrico, nos está diciendo que la distribución de los datos también es asimétrica. En este gráfico, ¿cuál vendría a ser, o cómo estimamos, la amplitud de la caja? La amplitud de la caja es igual a rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia que hay entre percentil 75, este valor, menos el percentil 25. Entonces, la amplitud de la caja va a ser igual al rango intercuartílico. Y la amplitud de los bigotes, también obviamente tiene una amplitud máxima. Esa amplitud máxima va a ser igual a 1.5 veces la amplitud de la caja, 1.5 veces el rango intercuartílico. Todos los valores que están por debajo o por encima de este rango se consideran como valores anómalos o observaciones extremas. Y esto es importante, como les decía, cuando estamos haciendo la exploración de nuestros datos, porque cuando nosotros hacemos este gráfico y observamos estos valores anómalos o estos valores extremos, tenemos que identificar cada uno de estos valores y tenemos que cotejarlos entre el valor real y el valor que está digitado. Muchas veces estos valores extremos son errores de digitación. La presión, qué sé yo, la presión sistólica de un paciente era 100 milímetros de mercurio. En lugar de digitar 100, se le pasó un 0, digitó 1000. O en lugar de digitar 100, digitó 10. En ambos casos tenemos valores extremos. Usualmente, cuando estamos haciendo el análisis de nuestros datos y observamos estos valores extremos, usualmente son errores de digitación. Nos sirve para hacer control de calidad de los datos. Y la forma de este gráfico, como les decía, me dice si la distribución de los datos es una distribución simétrica o asimétrica, que es fundamental cuando vamos a ver más adelante la parte de inferencia estadística. El otro gráfico que también se utiliza bastante, más en la exploración de los datos, poco frecuente utilizado para hacer la publicación de nuestros datos, es el diagrama detallos y hojas. ¿Cómo se hace este diagrama o este gráfico de detallos y hojas? Hay que seguir cuatro pasos. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Ordenamos todos nuestros datos de menor a mayor. Ese es el primer paso. Segundo paso. Separamos cada valor en dos partes. El último dígito de la derecha para el valor de las hojas. Y los dígitos iniciales para el valor del tallo. Por ejemplo, tenemos tres números. 35, 40 y 50. ¿Qué me dice la norma? Separa el último dígito de la derecha, el 5, de él o los otros dígitos que están hacia la izquierda. En este caso es uno solo, es el 3. El último dígito de la derecha, el 5, va a formar la hoja del gráfico. Y el otro o los otros dígitos que están hacia la izquierda van a formar el tallo del gráfico. Entonces, aquí he separado los números. El 40, el 4 y el 0, el 50, el 5 y el 0. Este es el segundo paso. El tercer paso. Me dice, haz un listado, haz un listado de los valores de los tallos. Aquí tengo tres valores de los tallos. 3, 4 y 5. Aquí están listados. Este es el tercer paso en la elaboración de un gráfico de tallos y hojas. Y finalmente, el último paso es colocar las hojas al gráfico. Entonces, al colocar las hojas, vamos a colocar algunos números. Estas hojas, habíamos comentado, estas hojas es el último dígito de la derecha de cada número. Entonces, aquí vemos en este gráfico un tallo y vemos hojas. Cada número está representado por el valor del tallo más el valor de una hoja. Por ejemplo, este 3 y este 5 representa al 35. Este 3 y el 6 al 36. 3 y 8 vendría a ser 38. En la última fila vemos tres ceros, lo que me está indicando que el número 50 se ha repetido tres veces. Esta es la forma como se interpreta este gráfico de tallos y hojas. Si yo quiero determinar cuántos valores están siendo representados en este gráfico, lo único que tengo que hacer es contar cuántas hojas tiene el gráfico. El número de hojas del gráfico es igual al número de valores que estamos presentando en el gráfico. Preguntas. Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados y la variable en estudio es discontinua o discreta, la mejor forma de representar gráficamente los datos es. Entonces aquí la clave hemos dicho para seleccionar el gráfico es ver qué tipo de variable es la que voy a representar. La variable aquí me dicen que es una variable discontinua o discreta. Es una cuantitativa discreta. Aquella que no acepta fracciones, solamente acepta números enteros. entonces habíamos visto que para variables cuantitativas discreta los gráficos que puedo utilizar son cualquiera de estos, cualquiera de estos cuatro. Entonces la primera opción que tenemos aquí es gráfico de barros y efectivamente puedo utilizar un gráfico de barros. Es más, es el gráfico más utilizado para representar variables cuantitativas discretas. Y las otras opciones, el histograma, ojiva, polígono de frecuencia y el gráfico de tendencia son gráficos que lo utilizamos y aquí están cuando tenemos variables cuantitativas continuas. Entonces la respuesta correcta es la alternativa A, gráfico de barras. El gráfico estadístico hecho en base a rectángulos juntos colocados verticalmente formando una superficie. El gráfico es el histograma. El histograma se diferencia de gráfico de barras porque no hay espacio entre una barra y otra barra a diferencia de gráfico de barras en las cuales sí hay un espacio entre cada una de las barras. Bien, entonces hemos visto la clasificación de las variables las escalas de medición de las variables y hemos visto cómo presentar los datos a través de tablas o a través de gráficos. Vamos a ver ahora cómo hacemos el análisis descriptivo de las variables de las variables categóricas. Las variables como les decía se clasifican en dos grandes grupos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Cuando nosotros queremos hacer el análisis de los datos es fundamental saber como les decía qué tipo de variable es la que tenemos porque el análisis es totalmente diferente. Si tenemos una variable cualitativa por ejemplo tiene o no tiene dengue tiene o no tiene diabetes tiene o no tiene tuberculosis el sexo son variables cualitativas y además son cualitativas dicotómicas. Si yo tengo esta variable una enfermedad determinada tiene o no tiene la enfermedad es una variable cualitativa. ¿Cómo podríamos hacer el análisis de esta variable? Lo más simple es simplemente estimar las frecuencias. ¿Cuántos son diabéticos? ¿Cuántos tienen dengue? ¿Cuántos tienen malaria? ¿Cuántos tienen tuberculosis? Es simplemente contar el número de personas que tiene el evento. Esa es la forma más simple. Pero también podría estimar los porcentajes. ¿Qué porcentaje de la población es diabética? ¿Qué porcentaje de la población tiene tuberculosis? ¿Qué porcentaje de la población son hombres? Es otra forma de analizar una variable cualitativa. Estas son las dos formas más simples de analizar una variable cualitativa o los puentes o estiman los porcentajes. Pero también puedo establecer razones. Habíamos visto en la clase anterior de epidemiología qué cosa es una razón. Es un cociente en el cual el numerador no está contenido en el denominador. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de hombres sobre mujeres? ¿O cuál es la razón de diabéticos sobre no diabéticos? Etcétera. Como lo que estoy analizando es una enfermedad diabetes, dengue, malaria, tuberculosis, yo puedo analizar esa variable también no solamente contando y estableciendo porcentajes. Puede estimar las tasas, las prevalencias. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes? ¿Cuál es la prevalencia de tuberculosis? Podría estimar también las incidencias. ¿Cuál es la incidencia de diabetes? ¿Cuál es la incidencia de tuberculosis? La incidencia de malaria. La incidencia, hemos dicho, son los casos nuevos. La prevalencia son casos nuevos más casos antiguos. Para medir la prevalencia, hemos dicho, necesitamos una sola medición. para medir las incidencias necesitamos dos mediciones como mínimo. Pero si seguimos profundizando o seguimos complejizando el análisis de los datos, hemos dicho que si nosotros estimamos una medida de frecuencia, una medida de frecuencia, podríamos estimar medidas de asociación. Porque las medidas de asociación, ¿qué cosas son? Son medidas de asociación que se estiman a partir de medidas de frecuencia. Y habíamos visto en la charla anterior el OR y el riesgo relativo. Son medidas de asociación. También son formas de analizar una variable cualitativa. Pero si hemos estimado las medidas de frecuencia y hemos estimado las medidas de asociación, podríamos también estimar las medidas de impacto. Porque las medidas de impacto, igual que las medidas de asociación, se obtienen una vez que hemos estimado las medidas de frecuencia. Entonces, todas las medidas de impacto, el riesgo atribuible, la fracción de riesgo atribuible, el riesgo atribuible poblacional, etc. Todas estas formas o todas estas medidas son formas de hacer el análisis de una variable cualitativa. Y eso ya lo hemos visto en la charla anterior. Básicamente hemos visto cómo hacemos el análisis de una variable cualitativa. Lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos el análisis de una variable cuantitativa. Entonces, si tenemos una variable cuantitativa, obviamente, el análisis es totalmente diferente. Pregunta. Una encuesta determina que las mujeres consumen bebidas alcohólicas unas 0,65 veces menos que los varones. En este caso, la medición usada es un 0,65 veces menos. Podemos descartar algunas alternativas. No es un porcentaje, un porcentaje se expresa como su nombre lo dice, por 100. No es una mediana, vamos a ver más adelante cuál es el concepto de mediana. Aquel valor que divide un conjunto de datos previamente ordenados en dos partes iguales. una proporción. Una proporción es un cociente en el cual el numerador está contenido en el denominador. Y una fracción aritmética puede ser una proporción o puede ser una proporción o puede ser una razón. Entonces, por descarte, la única que podría ser es la alternativa E. la razón. Es una razón. Vamos a ver entonces ahora cómo hacemos el análisis de una variable cuantitativa. vamos a ver vamos a ver en el